Ah, tú eres Peter. Yo digo, ¿quién cojones es? Te has cambiado el nombre, ¿no? ¿Hola? ¿Hola, hola? ¿Qué, qué? Ah, ¿se me escucha? Le digo a Peter que si se ha cambiado el nombre. ¿Qué pasa? ¿Vamos a picarnos otra vez? Va, a picarnos, venga, va. Hecho. Hecho, no sé, contigo, aprende a picarte. Diego, Peter, que te has cambiado el nombre, ¿no? Sí, es que este es el nombre que utilizo yo en PSN y demás. Ah, va, es que vi que me mandaste invitación otro día, pero estaba yo diciendo, ¿pero quién cojones es este? No tenía ni idea. Pues sí, soy yo, sí. Realizad un buen calentamiento. Nos desplegaremos pronto. Un enemigo desciende sobre la zona. ¡Cuidado! Espérate. Sí, sí. ¡Ahí va, ahí va, ahí va, ahí va. ¿Eh? Pote, ¿eh? Eso, eso iba a decir. ¡Jajajaja! Pote esta madre en bola. Madre mía. Jaja. El enemigo descendiendo sobre la... Se acabó en calentar el so. El Peter. Sota caballo rey. ¡Ebas! ¡Ebas! No, seguirme llamando Peter, eh, no tengo problema Venga, me vamos Yo me llamo a mí, yo me llamo a la vez Me llamo a Peter y como salga los cojones Claro que te vamos a llamar Peter A ver si te parece que vamos a estar aquí diciendo Oye, es otro caballo rey, es otro caballo rey Hombre, claro Ya soy ya famoso, eh Ya soy famoso Jejejejeje Nos vamos a bondear, o que? Para obtener dinero Vamos a bondear Saquead o eliminado Vale, marca un punto de despliegue para tu equipo Yo me tiraba por un helicóptero que no hay En el estadio, pero nada Aparece? A ver si Si, si llegas Jajajajaja Al del puerto que es, eh, está ahí Aquí tenemos un helicóptero Si, tampoco hay nada, ya que estamos aquí ya Bueno, a ver Pues, pues nada Hola Uff, cuanta gente ha saltado para aquí, no? Si Se van para el estadio Nada, pues que les den dos minutos Cuando acabe el partido Cuando acabe el partido Cuando acabe el partido iremos nosotros María Dolores Que pasa? Que pasa? Jejejejejeje Parra Ay Ya me está siguiendo y no he hecho ni aterrizar Será posible ¿Quién me sigue? Parra Pero vas a meter Jejejejejeje Eh, arriba déjalo, eh Eh, eh, eh Es que está Eh, un helicóptero Me voy para dentro Si alguien me ha hecho un cable Ay, ya me ha jodido el cabrón Imposible En fin No entiendo, tío, empieza la partida No hago ni pisar suelo y ya me están buscando En donde hay gente? Eh Aquí hay uno ¿No lo notais? ¿Se ha quedado a atarrizar uno? Ay Ahí hay un revitado, Farra Ahí hay un revitado, Farra Bueno Ya está, Farra Con su... Eh, me llama La... La grau No, no, espera ¿Qué pasa, Farra? Últimamente estás muy callado, tío La forma, se ha formalizado Se ha formalizado Ataque aéreo de precisión aliado en camino Se ha hecho un novia y se ha formalizado ya ¿Qué? U.A.V. aliado encima Está más vacío que yo que sé qué No tengo nada Madre mía Qué malos que son los de... Los de la helicóptero de ataque y todo el ruido ese Es una mierda como una catedra Joder, se estaba haciendo esto, tío ¿Una cajita de naranja, aunque sea, o qué? Nada Chazarra Aquí no habéis... Aquí no habéis tocado, ¿no? O sí No Me tiro a esto Yo saco He tirado una U.V. He tirado una U.V. He tirado una U.V. Esto que ni me han matado Estoy dejando a esto limpito, ¿eh? Te lo he tirado ž Mando necesito reconocimiento de la zona, cambio Oh, de ahí No has dado ningún dinero, eh? Sí, ahí No tenemos ninguna Uf Tenemos toda la peña ahí adelante, eh? Sí Está la bolsita por ahí Si Alguien necesita esto Voy a moverme No te desecho Sí No te desecho Esto solo me pasa con el peter, tío, estoy tan rápido. Está hecho un ladrón de cuidado, el cabrón de él. Miren, miren, ya veo uno, ya veo uno. Pues qué hagas. Ya está vacío. Me muevo aquí. Atención. UAV enemigo encima. Ay, qué miedo, es una UAV enemigo. Atención, UAV enemigo encima. Volvemos para recorrer. Ahí, ahí. Helicóptero de ataque enemigo. Dos con el ataque aérea. No uno, sino dos. Espera, 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 espera. Ay, Dios. Yo estoy solo, tío. De último, de último. Son tres, tío. Me he cargado. Mira, todo el dinero he perdido, caral. No, hombre, no. Oigo pasos. Estoy yo, estoy yo. Estoy yo. No, no. No, no. No, no. Lo raro es que no veo al... O sea, solo este no está. Pero bueno, también puede estar como yo. A ver, silencio inmortal. ¿Cuánto le queda? Ah, vale. Ay, madre, que viene el canshino. Vale. Lo veo. Oh, tía. Estaba de cobrir nada. Parra. Me has quitado el dinero, ¿no? Pero creo que si no te ve, te lo juro que no lo he visto, ¿eh? No, yo no lo he visto, ¿eh? No, yo no lo he visto, ¿eh? Tía puta. Sí, hay peña, sí. Es una tarjeta. Para mí. Gracias. Tía. Aquí... Ha matado, me... Ah, va. Qué buena. Habéis pillado el millón, tío. Qué buena, chaval. Sí. Tengo una tarjeta. Una tarjeta del bunker. Tía. Vale, pues vamos... Vamos al bunker... Este. Sí. ¿A qué bunker? Es que hay pie a tarjeta. Sí. Yo tengo una. Atención. Pues vamos. Vale, a ver. A ver. A ver. Aquí tenés, Ferra. Corre como dios hasta el bunker. Allí si puedes. Que llegamos a... Los siete millones. Qué simple, ¿eh? Vale, yo voy contigo, Ferra. Vamos. Yo también estoy aquí. Vamos, Ferra. Sí, ahora vení conmigo. Vamos los cuatro, vamos los cuatro, vamos los cuatro. Vale. Yo conduciré. Prefiero ir de acompañar. Ya no encuentro el torre con pesas para mientras. Vamos, ¿no? Sí, sí, sí. Vení hacia el borde. Del abismo. El área no nos da tiempo. Está ahí. Está ahí. ¿Quién? De ahí del otro co... Ah, yo sí. Sí. Sí, pero... Ah, que vais en coche, o...? Sí, yo voy. Ah, vale, 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 vale. Oh, colega. Qué puta partida más rápida, ¿no? Ha sido un momento, tío. Ya te digo. Ya, ya. Está el helicóptero persiguiendo a Ferra, ¿no? No. Sí. Lo que no me acuerdo exactamente de dónde estaba, tío. No sé dónde está. ¿Sabes dónde está? Vale, pues que... Que no os maten una por una, ¿eh? Que tenemos a los segundos encima. Voy a intentar rociar de aquí a... Qué puto farra. Ya se sabe el puto búnker, colega. ¿Estáis ahí? Sí, sí. Ahí, ahí. ¡Ojo que os va un coche, eh! No hay un vehículo ligero aquí. He dado un segundo, tío. Sí, pues por eso. Que no os quiten la tarjeta, porque si no... Sí que no ganan. Ya hemos entrado, ya hemos entrado. Ah, vale, vale. Poner bombas, ¿eh? A ver, que pille el quad y que vaya por ellos. No hay un coche. Te has puesto en el globo. Yo he puesto en el globo. Madre mía, aquí hay un puñal del globo. Hostia, colega. Casi los dos millones, chavales. Casi los dos millones. Vale, hay uno arriba, el otro arriba. ¡Eh! ¡Eh! ¡Ahí uno, hay uno! Sí, hay uno arriba que está disparando. Está, está tocadísimo, ¿eh? ¿A dónde, a dónde? Que está tocadísimo, solo es uno ¡Vale! ¡Los dos millones, chaval! ¡Los dos millones! ¡Vaya! ¡Vámonos de aquí, pero ya! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Vámonos de aquí! Escuchadme, ¿tenéis... ¿Tenéis globos todos? Que ya... No, yo no O sea... No creo que... Falta 10 segundos, vaya Ahora nos va a dar el Fubi, seguro Seguro que nos va a dar el Fubi, seguro El diamante, que diga, diamante Sí, pero hay uno por encima del diamante todavía, eh Creo que no, eh Sí, el Lonix, que me lo hice yo el otro día Con 2,7 millones ¡Toma diamante, toma! Si haces... Si haces 2 millones... 2... O sea, 2... Sí, 2,6 millones Eh... Te dan... Oni... Onice Con acento la O ¡Qué buena, chaval! ¡Qué dicho, el que más pasta ha cogido! Es que es el mío El pita Es que ya... Ya el pita, ya el pita Es que si no, no sería... No haríamos nada No, no, no...